¡No te irás ahora! Sí, es que hoy tengo el juicio por la fiesta de la playa. ¡Qué mal rollo! ¿El fiestón de mil personas? Sí, seguro que medio jurado estuvo allí. Sí, ojalá. Su señoría, el juez. Permanezca en pie el acusado. ¿Qué? ¿Cuándo haces la próxima, eh? ¡Otra! 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 Ojalá todo fuera como ahí fuera. Tropical. Ahí fuera, siempre.